Música Música Que ella se encuentre aquí en este patio de una universidad estatal y pública para nosotros muy significativo por el legado que nos deja o nos ha dejado Gabriela Mistral. Es una mujer extraordinaria que debiese estar en cada aula, en cada universidad, que debiera estar en cada espacio. Es una semilla que va a inspirar también a muchas otras estudiantes de querer forjarse profesionalmente y seguir instaurando también todo lo que tiene que ver con mejores espacios inclusivos y más reconocidos para la mujer. Gabriela Mistral debe estar donde la quieren y estoy convencido aquí de la UTEL la quieren mucho y eso lo he visto en la conversación con sus profesores, con sus alumnas que efectivamente no han recibido con poemas de Gabriela Mistral. La verdad es que acá ella debe estar y se va a sentir a gusto y nosotros los vicuñenses muy felices por ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!